La Secretaría de Gobierno del Estado informó que a esta fecha la totalidad de los directores de Seguridad Pública Municipal en los 38 municipios del Estado han acreditado las pruebas de control y confianza. Son 33 directivos de corporaciones municipales los que se presentaron a realizar el importante trámite de seguridad. Los cinco restantes permanecen al esquema mando único y por consecuencia ya contaban con la necesaria prueba. En su momento, a la par de este acuerdo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró su apoyo pleno en materia de seguridad a las autoridades municipales entrantes al tiempo que destacó la importancia de llevar a cabo con toda oportunidad el proceso de entrega-recepción del área de la seguridad. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.